En recuperación se encuentra un hombre de nacionalidad extranjera que fue atacado a golpes y amordazado en el sector de la Feria Ganadera Vía Valleupar, La Paz, Cesar. La víctima de este hecho responde al nombre de Alexander Manzanillo Curiel, de 29 años, el cual, según las autoridades, recogió a una mujer en el terminal de transporte de la capital de Cesar, y al llegar al sector conocido como la Feria Ganadera, ella pidió que se detenga y recogiera a un sujeto, quien lo intimidó con un arma de fuego, el cual le dijo que siguiera derecho pasando por el puesto de control al llegar 200 metros adelante al puente de Salguero. Entonces, lo obligaron a ingresar a la trocha que comunica con la finca Villa Salguero a 700 metros, en donde salieron dos personas que lo ataron de pies y manos y lo golpearon despojándolo de su motocicleta. De inmediato, las autoridades policiales fueron avisadas de lo sucedido por parte de la ciudadanía y se iniciaron las indagaciones correspondientes para dar con la captura de los responsables. Avipulet de la Costa, Empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com. Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo Valledupar. Avipulet de la Costa.